Para abordar esta crisis, Estados Unidos ya ha dedicado más de 25 millones de dólares para apoyar a los venezolanos que han salido de Venezuela y más de 40 millones de dólares para apoyar los esfuerzos humanitarios en toda la región. Y cuando anuncié, como anuncié en Brasil, también estamos invirtiendo más de 10 millones de dólares para apoyar a los migrantes venezolanos. Dos millones de estos fondos, como yo le dije, señor presidente, van a ir directamente a apoyar a la respuesta tan compasiva que ha tenido Ecuador. Señor presidente, muchísimas gracias y gracias a los ecuatorianos por todos los esfuerzos de ayudar a los venezolanos que básicamente se escapan por morir y se escapan del colapso de su propio país.